El ex directivo Esmeralda En presentaciones estelares de boxeo hasta su propio videoclip llamado Ten piedad de mí, el cual lleva más de 46 mil vistas en internet. El video tiene buen nivel de producción y buena aceptación entre los hibernaltas, ya que los comentarios en su mayoría han sido positivos hacia batarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!